Hey, a ti que nos estás viendo, Sol FM y RCC Media te tienen un aire acondicionado y dinero en bonos para papá. Para participar, solo debes suscribirte a nuestros canales y seguir los pasos de la descripción. ¿Qué esperas? Ya yo tengo los míos. ¡Ay, señores! ¡Arrancamos! ¡Arrancó este viernes! ¡Arrancó este viernes! Aquí estamos nosotros en vivo. ¡Arrancó la bohemiada hoy ya! ¡Ay, qué rico! Hoy estamos a full, como debe de ser. Tenemos una estrella que se queda con nosotros ya lo viernes. ¡Aquí está Eduardo, señor! ¡Arrancó, señor! ¡Arrancó, hermano, tranquilo, mi hermano! Ya estuve viendo la gente en los tapones. La gente está activa, de verdad, con este programa en el mismo golpe. Así que nada, vamos a meter mano. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Dios mío, hombre. No, no, cornétalo de allá. ¡Víctor! Cornétalo de allí. Ahí como que oye un chin. Ponte, ponte, ponte. ¡Ah, ahora sí! Pero tiene que bajar un chin. Tiene que bajar un chin. Oye, Ricardo Sando, por fin la pegaste. La pegaste. Casi que pasó en agosto, pero la pegó. Dios mío. ¡Ay, ay, 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 ay! Dime, viejo Meléndez, ¿qué es lo que es? Feliz de la vida. De verdad que me dolió un poquito cuando me dijeron que no íbamos a poder... Ese es una grabación que íbamos a hacer hoy. Pero también me alegre porque dije, puedo ir desde las cinco. Tempranito. Así que voy sabroso para allá. Y vamos aquí alegre contigo también. Ay, sí. Porque yo no sé si tú sabes, tú no estabas aquí cuando yo le expliqué. Meléndez, yo no sé quién es que le ha dicho que él cobra por palabras. ¿Cómo así? No lo dijiste la semana pasada. Porque él, exacto, yo lo dije la semana pasada, él llega a las cinco y se mantiene así en calma. Cuando él llega, porque está grabando de aquel lado, y llega aquí a las siete y pico... Tiene que aprovechar la hora que no ha estado. ¿Quién no se te paga por palabras? Y él llega a mil. Y además, déjame decirte, hoy viene Pijo Pijo. Sí, vino Pijo el hombre. Pijo debe ser como, tú sabes que yo me hago el loco, pero Pijo debe ser como Pepillito. Sí, Pepillito. Yo sigo para la gente para que la gente sea en Madrid. Para la gente lo común. Claro, digo que es que es que es que es que es que yo vivía en España. Oye, tiene un hijo ya en Madrid, tiene que saber lo que es Pijo. Sí, pero todavía, yo estoy esperando, cada vez que yo hablo con él, yo hablo con él todos los días, yo estoy esperando que él me diga, vale, cuando se rema, para decirle qué pasa. Vale, tío. ¿Qué va a seguir? Pero hasta ahora. Pijo es como Poppy, yo creo. Es José Aldo Ibi, recuérdate que yo lo que soy de Vázquez, ni siquiera es Chuba, que tiene un peso. Corto roto, no hay un paquete con cuantos. Es que en el planeta no hay un paquete con cuantos. Pero está mejor que hace un año. ¿Quién? Sí, sí, te ha limpiado. Porque está picando heavy, está picando heavy. No, gracias a ese señor, hay moro, hay moro, hay berenjena, a veces hay pollo, a veces me va con la lengua, pero la mañana está yendo heavy. Siempre bueno. Está mejor, está picando de burro. Gracias a Dios, no hay queja, no hay queja. Y le paga bien a los músicos. Ah, sí. Tiene grupitos ya. Yo creo que estoy pagando mejor, pero quédate con eso. Pero ¿de cuánta gente tiene la banda? Ve, ahí se notan los cuartos. Nueve. ¿Cuántos? Nueve. Bueno, es un horqueta, señores. Pero tú tienes más que Omega. Pero Francisco Céspedes, yo lo vi en Jaragua con cuatro músicos. Con cuatro músicos, lo que pasa, no, no. Lo que pasa es que yo, la verdad es que yo vendré la grande. Me vendré la grande. No, pero tú tienes que poner como, como por ejemplo, a mí me llaman. Si mal que el tres, es Irving y las canciones de antes. Si mal que el cuatro, es Daricho 15 minutos. Es así. Tienes que entenderlo así, es verdad. Yo estoy así, pero me gusta. O sea, yo hablo de lo que, yo me siento pleno. Yo me siento pleno cuando estoy con todos esos músicos. Ah, no, yo creo que somos bachata, medencio, bolero, salsa, otras cosas. Hay ritmos. Con cuatro músicos, con tres músicos. Tú no tienes un chavo acústico, tú y un guitarrita. Bueno, mañana estamos en Belú, Valga la Cuña. Y a cada rato estamos tocando. Bueno, tuvimos un beatín. Lo que pasa es que hay ritmos, que si no le metes, por ejemplo, una trompeta, un saxo, se nota vacío. No tiene cuerpo. No, y los merengues, los merengues es en tambor. Mira, no, no. Es decir, una trompeta con el piano. No, pero unir, unir, vas a seguir. No, pero eso está en la mesa de mezclas que le da, ¿cómo se llamaba? Lo de la mesa de mezclas que le da baltín, tín, 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 tín. Intracruzado, ¿tú crees que tú te vas a morir? Mira, porque cuando tú estás, por ejemplo, con Samuel, el maestro Samuel, que nosotros trabajamos mucho, él sabe. Y te lo salva. Te cae atrás una vez. Y nos miramos los dos. Y yo, como no sé mucho de música, yo sé que uno de los dos está mal. Yo no sé si es él o soy yo. ¿Él va a mañana o vaya? Claro, él va mañana para San Francisco conmigo. Eso va a ser mucho mañana. Yo no voy porque... ¿Pero sí voy para San Francisco? Tiene que tener un opener. No, yo soy el opener. Yo comparte, 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 comparte. Él la juega todo a la base, toda él. No, porque es un espectáculo de Dios, Mari, yo soy el invitado. Ah, ok, ya, ya, ya. Yo entro. Pero tú tienes que tener tu opener. Tu opener, claro. Sí, vamos a darle, sí, vamos a darle. A mí me gusta, pero a mí me gusta así mismo. Eduardo, ¿ves? Vamos a darle para allá. Sí, vámonos, vámonos. Pero no me llamen, que después de abrir tu show, no me llamen, que no me gusta eso. Y ya la mayoría lo sabe. Entra como un estrés. No te mentires, después que yo pagué publicidad, estoy pagando 3.60, que cuesta un billete, que ya lo pagué. No me llames, dame 10 minutos. No, mi amor, coge tus 10 minutos cuando tú lo pagues tú. Exacto. No, hijo, sencillo. Tú abres tu internet. Aquí, todos los que nosotros conocemos, tienes más de 10 mil para arriba. Exacto. Abre tu internet, tú haz un en vivo y tira a tu show ahí, porque ya cuando te pagamos... La gente no sabe lo que le cuesta a uno. Señores, yo me he quedado a veces con cosas por pagar de mi casa, por meterse a mi proyecto. Entonces, tú quieres venir en bacanería y yo cogiendo pela. No, yo te voy a hacer un cuento, pero no lo puedo hacer en el aire. No, 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 por el aire, por el aire. En el otro golpe, el otro golpe. Con nombre. En el otro golpe. Por el aire con nombre. Dímelo, Aniercita, ¿qué es lo que es? Hay aquí, en este viernes, sabroso y tropical, lista para la bohemia de hoy, ¿no? No, no, lo de hoy. Que yo no me pude quedar el viernes pasado. Es bueno que sepa la gente, yo vine con C. Pero Vitín ya viene de camino. Yo vine con C. Víctor. Vitín, puede venir temprano hoy. Puede venir temprano que viene con C. No, Vitín viene activo. Es verdad. Él me mandó una foto del mezcal, como yo dije que me gustaba el mezcal la semana pasada. ¡Ah, sí! ¡Víctor! 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 Que no se bebió aquí. Con eso da para que hagamos un bolche. Ah, no. ¿El after? Sí, sí. Por favor. Ay, me quedo reactivo. De hecho, pienso que para allá ahorita después de aquí, voy a pasar para Vitín a sentarme a hablar con él a llorar un rato. ¿Cómo? Nosotros llorábamos siempre cuando nos juntábamos. ¿Es verdad? Sí, porque nos hemos hablado de los campos. ¿Ustedes son llorones? Recuerda que él, porque yo se encuentro aquí el lunes y se quedan conmigo. Yo dije que de la escuela mía, nosotros estamos tan en hoy en los alcarrizos, que en la escuela mía hicieron un paseo para venir a ver la camioneta. Ajá, sí, 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 sí. Este la vio y dijo, cóchelo, pero aquí hay serio problema de parqueo. No, recuerda que Aguera lo que estaba construido y lo embaró ahí. Los paseos. Vamos a poner el garrillo y se van a coger que la chicha. Un paseo. Los paseos de... A ver la canción. A ver la que me... Un paseo para ver la que me... No, yo quisiera ir para donde Vitín, pero como mañana, con Dios, me toca cantar. No, no. Tú sabes que yo soy un cantante de primera. Porque ya en la segunda canción ya yo lo rompo. Tú cantas muy bien, Irving. Sí, pero la primera y quizás dos canciones y descansando llego a... ¿Tú arrancas con una a mi manera, a mi manera? No, no, eso es Diomari. Y si no le toca el cuore una, porque como le toca el cuore y llore, ya no canta. Son canciones de Anthony que yo las manejo y tengo la vida entera dándole, que sé. Y hago mi opening chulo, que sé yo. Tengo una mancha en el centro de mí. Exacto, una mancha, tres, cuatro canciones. Y después solté, pero después que Diomari canta, yo no canto más nunca. Pero y lo de Cibeles tú no lo... En los shows míos, después que... No, me dijo... Después que yo tenía la vida entera dándome un chocito de tequila para cantar. Me dijo un médico, eso es psicológico, eso no sirve para Ander de Añez. ¿Por qué el médico me dijo eso? ¿Me bajas un tono ahora cuando me la veo? No, andas para allá. ¿Para qué él me dijo eso? ¿Para qué él me dijo eso? Si yo estaba bien bebiendo. Alejandro Fernández no lo hace por eso, entonces. No, Alejandro, lo hace antes, durante y después. Eso es algo natural. Clarita, dime de ti qué es lo que es. Ay, mira, feliz como todo lo viene de venir a compartir en La Bohemiada. Tú sabes que me gusta una bebedera, una boemiada y un Irving. Así que estoy feliz y contenta de compartir. Saludo a quien ríe. Sí, no, me tienes que saludar a mi querida suegra Marisol de los Santos, porque si no te mata que es tu fiel admiradora. Marisol, mi amor, gracias. Gracias, un abrazo desde aquí, gracias por estar pendiente del trabajo de nosotros y de La Bohemiada todos los viernes. Siempre, siempre fan tuya. Se pone su YouTube, que ya le hemos comprado una tablet y desde ahí ya dice que ve mejor y que está feliz de verte por ahí. Clarita, tú sabes que nosotros, los hombres modernos, podemos convivir con una mujer moderna. Pero lo viejo, no hay cómo explicárselo. Yo sé que tu esposo es un tipo muy open. ¿Qué dice tu suegra cuando te oye diciendo que tu esposo es el número 141? Es que te tengo que traer a mi suegra un día aquí para que lo entiendas. Mi suegra es peor que yo. No, mentira. O sea, que ella lo oye y se ríe. Ah, no, pues tú eres dichosa. Tú encontraste las dos y está bien. Y te cuenta su historia de cuando ella era joven, con su baile, con su que iba a todos los conciertos, todos los cantantes de aquí dominicanos han ido a todos los openings, a todos los bailes, a todos los bailes. ¿Porque tu esposo es dominicano? Sí, claro. Ah, ok. Claro, dijo que de 140. Y 7. Ah, 147. Baja la colita. Después de diferentes países. No está bajando la lista, conchole. El que se quedó reinando, que tiene muy... Es el dominicano. Sí, por eso. ¿Tú lo contaste? Sí, pero por la película esa que salió, mis dos hermanas y yo nos pusimos un día. Ah, y ya por la chercha de vamos a ver cuánto lo hice así. No relajes. O sea, que él es el 148. No, él es el 147. Ok, y ya ahí se quedó. Ahí se quedó. Señor, el dominicano. Y ve que no todos pasaron. Pero dinámica, mi amor. No, no todos pasaron. Algunos fueron besitos nada más. Sí. Sí, pero como quieran. No, pero eso no se cuenta. Eso cuenta. Sí, yo lo cuento. No se cuentan. Yo lo cuento. Yo lo cuento. Hay un intercambio. Ya lo cuento. Ahora, una pregunta. ¿Qué más difícil? Sí, ¿no? ¿Qué más difícil sorprender a una mujer? O sea, llevar, como tu marido, por ejemplo, que es el más monstruo, porque el que le oye eso, dice, no, pues es tipo un verdugo. Claro. El de 146. Trabajó en caoba. El que le hace reinando. Ahora, mi pregunta es, ¿qué más dura? ¿Se olvida 146 tigres que son tantos que ya se te olvidaron? O que nada más ya ha tenido dos. ¿Eso es más difícil? Es difícil, es verdad. Es verdad. Si la tipa te dice, yo no me he tenido dos novios en mi vida, en 10 años. A veces uno no da más. A veces uno. Es peor. No, porque hay mujeres que tienen el novio del colegio, se casan con ese hombre y duran 20 años de casarse, se divorcian, no han tenido más. O le ponen unos cuernos que le llevan a la... Ya tienen, vamos a decir, 35 años, y nada más han tenido un novio y un solo hombre en su vida. Entonces, a esa edad, volver a empezar... Es difícil. Ahora, también yo le voy a decir a los hombres, atención, hombre, por más años que usted tenga con su mujer, no asuma que ella es suya. Claro que no. Tante, la mano se la haga suya. Porque está fuerte que después que una mujer tenga 15 años con un hombre, venga otro y con Donald Gass ya se olvida usted. No, no se puede. No, no se puede. Eso pasa. Está fuerte que la tienda 15 años contigo. Eso pasa. Y a la semana con el otro, un sinvergüenzón en la cocina. ¿Para dónde va? Ya se le olvidó el otro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que mami? ¿Tiene visa? Sí. Ay, señores. Eduardo, mira esto que tú nunca lo habías visto. ¿Él qué? El maestro. El maestro, cuidado. Que él no habla de allá. Él viene aquí como debe de ser. No, que debo decir que en el día de hoy yo seré parte del elenco del panel. ¿Y quién va a controlar? Está mi querido Joel García que va a encargarse de la coordinación técnica. Hay viajes. Hay viajes. Ay, bobo. Tú sabes que en la vacación no están entrenando. Mira, y qué bueno. Es la primera vez que ustedes están aquí juntos los dos. Sí, sí. Claro. Y te mencioné, te defendí. ¿Me defendí? Sí. Sí, el viernes pasado. En el aire. Me acabaron, me acabaron. No, tú con lo contrario. Aquí no se acaba nadie. Aquí cuando se va a acabar una gente de otro país, que no vaya a aparecer. Y rogando que no vaya a estar en un hotel oyendo. Ah, bueno. Porque hay cosas que se dan así. Ya lo saben. Mire, maestro, que ustedes no lo escucharon, pero a Vitín, que nuestro productor es cerveza que quiere hoy. Por si no ha salido de hoy. Ah, sí, sí. Ah, que está Ricardo. Ah, que está Ricardo aquí. Vitín, tú estás cerca. Ahora, Vitín va a decir un día, señores, pero hay cosas que se compran en Colmado. Exacto. No, tú lo puedo llevar yo. Yo puedo llevar no el cal y el vino. No, el vino y el trago. Tú puedes estar seguro que después que se está anunciando aquí Vitín Bar, se le está llenando el negocio. Pero es que solo eso, tiene nuestro melene, tiene rafa boba, tiene ahí. Yo no sé qué pasaba antes, pero cada vez que yo paso por vino, eso es de la lópez. Está ahí mismo. Está ahí mismo. Está ahí mismo. A pie, no podemos ir. Es que, Víctor, no es para menos, señores, Víctor lo es demasiado. A ver, Víctor. Señores, oigan lo que les voy a decir. Maestro, traje la bohemiada de... A propósito de eso, traje el vino. No lo diga en el aire porque Vitín se va a devolver con el de él. Pero escúchame. Traiga el de él y usted con de uno. Pero lo ha pagado usted, Maestro. Pero lo pago por usted. Yo tengo... ¿O tú crees que yo gano tres pesos aquí en el vino? Ay, pero yo tengo entendido que es de mano dura. Oh, pero no para el vino. Es de mano dura para estarle pagando chanchi, chamuchina a los otros. Carmelo Rodero. Pero para su vino. ¿Cómo es? Carmelo Rodero. Ay, mira. ¿Lo conoces? Claro. Traje un descantador. ¿Así que se dice descantador? El descantador y oxigenador. Ah, ¿un tentador? Oxigenador. ¿Y decantador? Y decantador. ¿Qué es lo que lo consumo? El decantador, después de oxigenarlo, donde cae el contenido es en el decantador. ¿Para qué se aire? Hielo, fra, romo, su, se fue. Vamos. Esta vaina es el descantador. ¿Qué es eso? Y el maestro te ve... Yo está para Fernández. Oye, el primer viernes que yo vine aquí, que Vitín llegó y trajo bebida. Y el maestro vio a Melende cogiendo esa copa por arriba. Ay, 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 ay. El maestro entró y le iba a volar arriba. Eduardo, cogí la copa. Y en una se le cayó algo y yo salí y le decía así a la copa. No, perdón. No, perdón. Y el maestro aquí ya... No, perdón. Con Eduardito y con Irving. Y con el maestro allá, yo no me bebo un vino. Corre, Carlos. ¿Tú te crees que yo voy a descorchar un Carmelo Rodero? Tú sabes que no, que conmigo tú lo vas a gastar, porque a mí es lo que me gusta. Cada quien como que elige... Señor, es que yo te voy a beber vino. Lo voy a tirar para adelante, no me importa. Feli Germán, hermano milagro. Tú sabes que Feli es un conocedor de vino, pero... ¿Pero él es gordo? No, 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 no. Feli es hermano de milagro, Feli Germán. Feli es un conocedor de vino, pero tú no te puedes imaginar. O sea, lo último de los muñequitos. Eh, eh, prácticamente se puede decir que un enólogo. Esa es su vida. Incluso él dice... No, es un sommelier, maestro. Un sommelier. Correcto. Y el enólogo no es el del... Porque el sommelier es de tragos. No, el sommelier... El enólogo es de vino nada más. No, el sommelier es el que se encarga y te recomienda a ti cómo darle una buena... Un buen trato. Combinado. No, el maridaje. Y el maridaje y todo eso. Y el sommelier no es de otro trago también. No, no, eso es lo que te estoy diciendo. El sommelier es claro que sí. Y el enólogo es del vino. El enólogo. No, el enólogo. Él es de vino nada más. Él no es de trago. Tú sabes lo que hace Félix. Que él, como conoce de vino, él llega a tu casa. Entonces, él sabe cuál es el vino, el mejor vino. Y ese, él pone el otro, el que no está muy bueno. Ay, no me digas a mí que él hace ese truco. Espérate, él lo pone en el medio. Entonces, el bueno, él lo pone al lado de su silla. Ajá. Y lo agacha. Entonces, él se pasa la noche entera y se sirve con Dios el de él. Mierda. Entonces, cuando la copa tuya se acaba, él coge la de la mesa. Oh, pero cómo no. No, porque me gusta la gente que sabe de vino. Y él con el de él clava ahí. No, eso no se hace. Él me dio a mí. ¿Habría un vino bueno para todo el mundo? A Niel. No. Sí, pero lo que pasa es que no abra un vino tan bueno. Exacto. Guárdeselo con la compañía de otras personas. ¿Qué yo hago, Irving, para eso? Yo tengo dos decantadores. Si yo te invito a ti. Yo tengo uno aquí. Le pongo un vinito pipiripa. Ay, no. No malo. Pero tú sabes que es lo que pasa. Porque yo no te voy a brindar un Carmelo Rodero. Pero un Carmelo Rodero, pero por favor. Está bien que es bueno, pero tampoco le agrada. Oh, oh, oh. Esa botella es de 800 pesos. Oh, no, no, no. Porque hay diferentes. Ahí me lo dice a mí. Estoy en medio. Ricardo, ven. Ahí me lo dice a mí, maestro. Es un vino bueno. Pero es un vino que se puede brindar. Lo que pasa es que como ella es cara, ella es el único que sabe. Y ahí tiene razón. No, Amaury. Es un vino. Ese vino se puede brindar a los demás. Es un vino que se puede brindar. No, pero mira que es lo que pasa. Que el que sabe de vino, llega a los sitios y muchas veces en una casa. Por ejemplo, en mi casa. Tú vas a mi casa y tú crees que allá todo el mundo se bebe de a duro. Porque tú el que llega a mi casa, lleva un vino, una bebida. Y uno, como está en cerveza, dice, dame una cervecita en lo que yo abro la mía. Y se va y le da vergüenza llevárselo. Y cuando tú vas en el bar, entonces a veces tú llegas a una casa. Y nada más hay un vino bueno. Ay, no, señores. Están herrados. Hay una cosa que se llama protocolo. Maestro, permítame preguntarle una cosa, Aniel. Aniel, si yo te pongo un Carmelo Rodero y un Balduero, ¿cuál de los dos tu escribe? Tú eliges. No, te voy a decir fuera del aire. Oh, ¿quiere que te filmo en el aire? No puedo. Ah, no, no puede. Ya yo sé. No, no puede. Yo la vi. Ah, sí. Tiene que chequear. Yo también la vi. ¿Tú no me sigue? ¿Tú no me sigue? ¿Tú no me sigue? Sí, tiene que seguir la maestra. No era mala foto en playa. No, ya. Ya entendí. No era mala foto en playa que ustedes tienen que chequear. Bueno, eso es bueno. De hecho, yo acabo de subir un Carmelo Rodero en mis redes hace poco. Como una recomendación para los padres. Porque es un vino bueno, bonito y barato. Es bueno. Bueno, depende de cuántas hojas. Pero espérate. Un mil dos. Porque depende del Carmelo Rodero. En nueve meses está bien. Yo andaba con una amiga una vez que sabía de eso. Y cuando ella dijo que iba a pedir vino. No, iba a pedir una botella de vino. Y yo digo, ay, María, esa noticia. Y cojo yo de esos restaurantes que el menú está en... ¿En QR, en código QR? No, no. ¿Qué me da eso? En table. Ah, qué. Ay. Tampoco. Los vinos te los pasas en una table. Ah, mira. Y ella comienza en la table y yo comienzo a sudar. Ok. Y cuando ella dice, tráeme una botella de eso. ¿No pidió un vino de 400 pesos en un restaurant? No. No puede ser. Y sabe más de vino que tú el que estaba en el restaurant. No puede ser. Es que a eso iba Irving. A ver. Sabe más de vino que el chef, que el sommelier del restaurant, que tú el que estaba en el Bueno, pero la copa o la botella. No, no. La botella, 400 pesos. 400 y pico. No, señora. Déjenme ilustrarle. Me sería mejor que beber cerveza. Déjenme, déjenme ilustrarle un poco. Por favor. El vino no depende de lo que valga y del precio, sino con la gente que lo comparte. Tú obviamente, si vas a compartir con amigos, es un día tal y tú sabes que son entendedores de vino, tú llevas un buen vino. Si vas a una comida, o sea, eso va con protocolo, no va con, voy a llevar el vino más caro y me lo escondo para mí y el otro pongo el malo. Eso queda feo y es no protocolario. Estoy de acuerdo contigo. Me agroció. Ella andaba conmigo, ella dijo, yo no le voy a buscar un vino de 3.000 pesos. A este bebe cerveza. Déjame mandar un saludo a una oyente que dice que siempre escucha el programa. Doña Magali Mateo, un beso y un abrazo. La quiero muchísimo, Magali. Estábamos hablando ahorita de las mujeres que nada más tienen un solo novio. Dice ella, esa soy yo, desde los 14 años todavía están casadas. No ha vivido esto. Ay, qué bonito. No, ha vivido mucho. Claro que sí. Yo he buscado eso, pero nunca. La quiero, Magali. Yo tengo un amigo que la mujer le preguntó un día, dice, ¿qué vas a caer con cuántas mujeres tú has estado? Y él dice, en verdad, en verdad, como con tres. Dice, no, no son tantas. Dice, no, esta semana ha estado floja. Repuñalad y digo, ¡plop, plop, plop! Ah, pero era vivo. Era vivo. Qué malo. Buen vlog esta semana, oye. Está bajita la vaina, balcón. Tú sabes que a propósito de casados, yo quiero hacer una pregunta hoy. Por favor. Pero vámonos live. O sea, no nos vamos en morbo. No es de que para, no es de que para este, no es de que para acotarse ni morbo. No, 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 no. Es más con penetrar, como es otra cosa. ¿Con qué figura, con qué artista a ti te gustaría casarte? ¡Wow! Pero no es de que está bueno, que está bueno. No, no, es como casarte. Como que tú sientes que tú puedes tener química con esa persona. Sí, o sea, no es solamente el morbo, para llegar a la cama. Andar el camino. Por ejemplo, yo siempre quise, como tenía, claro, no más de dos meses, porque no está Medio loca, con J.Lo. Pero yo, no, yo siempre quise, como tener un amor que no está de nada, y el que me conoce como el maestro sabe que a mí lo que más me gusta son las libras, donde no hay libras. Ay, yo somos de ahí. Pero yo siempre quise tener un amorito, como de un mes o dos meses, con Paulina Rubio. ¡Ay! Miércoles, por favor. No, no, no. Pero ahí es para chupar, es para chupar, es para chupar. Porque yo la siento como tan poni, tan chévere, que yo decía, wey, Dianne, qué loco, debe ser con... No, pero eso sí, un mes enamorado. Está reventado. ¿Tú sabes de qué que estoy enamorado ahora mismo? ¿Con quién te gustaría casarte? Casarte, casarme, que después... No, no, casarte. ¿Con Carol G? ¿Con quién? Con Carol G. Uy, mami. Chiqui cha, chiqui cha. Yo le compro un poste, porque para que la mujer mía no me lo rompa. ¡Tú me da ahí, tú me da ahí, tú me da ahora y te confiesa, ¿eh? El merenguito de Carol G. Yo estoy enamorado de esa mujer mía. ¿Tú me era así? ¿Qué? Ah, bueno, el merenguito. Si no me hubiera conocido, seguramente estaría bailando hasta conmigo, y no como amigo, sino como otra cosa. Es bueno que se sepa que Melende tiene esa canción. Claro, y también... ¿Tú la canta, tú la canta? Claro, y amargura también. Ah, sí. Aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura. Bueno, trae el repertorio, sí, 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 sí. Ah, de verdad, eso es que el viernes pasado te fuiste bien. Hermano, tú sabes que... No, yo le voy a decir algo, y ya, maestro, me dijo escondido de que... ¿Tú vas a decir algo? Yo voy a cantar ahora, pero yo voy sobre. Él me lo dijo. A veces me... A veces me... A veces me quitó el humo. Las últimas dos canciones, hasta las terminé sobre. Yo dije, yo dije, Jesús, si tú vienes hoy, me voy sin ti, porque yo estoy descargado. Usted se tomó tres copas, fue. ¿Qué hombre es eso? Maestro, ¿con quién usted le gustaría casarse? Ya, maestro, si yo... Pero casar, no es de que qué buena... No, casarse. Si a Dalgis y yo nos dejamos, maestro, le soy honesto. Sí. Chedi García. Es verdad. Chedi es mi hermana. Pero está bien. O sea, tú lo ha coñado mi... Chedi es mi hermana, pero full. Ay, ¿quién sabe qué me pasa? Yo me tropecé con ella. Pero yo quiero escuchar por qué. No, chedito a piedra. Pero fue a partir de esto. Yo me tropecé cuando trabajaba en el sol de la mañana. Me tropecé con ella. Ella trabajaba en un programa aquí a las 6. Sí, claro que sí. 6.40. Y yo... Subimos junto al... ¿Te pusiste nervioso? No, no, no me puse nervioso. Yo soy un hombre ya hecho y derecho. Y le dije, buenos días, buenos días. ¿Orinó bien? ¿Qué te dijo? ¿Orinó bien? ¿Tú le dijiste? ¿Cómo que sí orinó bien? Orinó bien y me decía, ¿y qué maldita? ¿Cómo está evacuando usted? ¿Cómo está evacuando usted, señor? Sí, pero fue para botar el golpe, Aniel. Para botar el golpe. ¿Por qué te pusiste nervioso? Sí, me puse nervioso. Y le pregunté... Oye, que lo que... El nervioso lo que me salió fue eso y que... Saludos. Maestro, ¿usted sabe que yo amanecí con Chedi una vez? No joda. Pero bebiendo... ¿En serio? ¿En una cama? ¿En una cama? No, en una cama no. En una habitación. Está bien. Tú sabes que Chedi y yo somos igualitos. A nosotros nos dan las 3 de la mañana en esa escalera allá afuera, sin un vaso de agua, como si nada. Hablando. Hablando felices. Entonces, nosotros estábamos en un festival de cine. Evidentemente, todo pago. Si no, no hubiéramos ido. En España. Y en todo el mundo se empezó a acotar. El maestro vio que a mí no me gusta acostarme. No me gusta acostarme. Y cuando el primero se levanta, ya yo me quiero levantar también. Yo no me quiero perder. No duerme. El viaje. Entonces, Chedi y yo empezamos a hablar, empezamos a hablar en el lobby, subimos. Pues ven para el cuarto, porque en total, tú sabes que yo no te voy a cenar. Y abrimos la neverita. ¿Le quites tú? Sí, claro. Abrimos la neverita porque a mí, en esa época, quien nos patrocinó el viaje, me dio más de lo que yo iba a llevar. Entonces, ese dinero, como no fui yo que lo trabajé, lo boté. Y yo desde que llegué a la habitación, internet, un día tanto, una semana, boom. La neverita, vengan, cojan, la bebida de ustedes, cojan la de aquí, que yo no trabajé eso, cojan la de aquí. Dale. Entonces yo era nevera abierta para todo el que estaba ahí. Open, open, open. Y empezamos a hablar, 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 como a las seis de la mañana. No. Yo le digo, Chedi, son las seis de la mañana, humildemente, no sé si tú sabes. No es por nada. Ya va a empezar la gente a levantarse, y cuando te vean saliendo de aquí a las siete de la mañana, van a pedir. Ya nada más tú y yo sabemos que no ha pasado nada. Y se va, dice, no, es verdad, tú tienes... Se va, y me llama por teléfono. Tú sabes que Chedi es más loca que yo. Y me llama por teléfono y me dice, tú sabes que yo pienso que para confirmar nuestra amistad, nosotros deberíamos amanecer hablando. Mi amor, ya amanecer. Ya amanecer, ya está bueno. Dios, que Dios, se levantó. Son las seis, ya amanecimos hablando, ya. Ya está, ya está. Chedi es un escándalo. Mire, maestro, viajá con Chedi, ahí es que usted goza. Chedi es un escándalo, de verdad que sí. Un aberrazo para mi querida Chedi. Ya tú sabes, Chedi, que si el maestro Amaury y Anariza pasa algo... ¿Usted no? No, porque no dormí, estábamos en la misma habitación hablando. Sí, pero que yo no puedo hacer eso con ella. Mire, tiene un cuerpazo, ¿eh? ¿Has visto ropa de playa? Sí, hasta ahí. ¡Habaos un! ¡Habaos un! ¿Han dado zoom? Sí. Maestro, pero papá Dios pone a la gente que no en los sitios. Porque yo he compartido... Pero nosotros hemos viajado con... Es más, yo creo que yo he viajado más con Chedi que con Isabel. Cada vez que nosotros hacemos una película, nos mandan juntos a hacer media tour para Puerto Rico, para qué sé yo dónde. Y nos sentamos en un barcito a fumar, bla, beben unos tragos hasta las dos, tres, la maestra. Pues usted no hubiese podido aguantar. No. Señores. Le sale de una vez que tú te vas jugando. Y seguro que no ve el vino como el maestro. Sí, sí, la Chedi es una maestra. Sí, de vino. Yo la veo más de copa, de combinadito. Hay algo que usted no lo... De vino y puro. A ella le gusta eso. 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 A igual que a mí. Y escupe de vez en cuando. Ay, Dios. Clarita, ¿con quién te gustaría casar? Bueno. Antes de decirlo, déjame, porque tengo aquí despierta a mi hermana desde España, que viene el día 11 a dar candela aquí. Y la voy a traer al programa, a mi dola y mi Cris. ¿Qué es el día 11 del día? Mi dos hermanas, que son las trillitas que van a venir. ¿Ah, esas trillitas son? Sí, trillitas de vida. Ah, ok. ¿Y tan casada tu hermana? Una sí, la otra está soltera. No, no, la que viene. La que viene es soltera. Un ojo verde gatuno que cuando la veas te va a morir. Ella no tiene el mismo número tuyo. Es más joven que tú, es más joven que tú. Me preguntan por aquí. Ella no tiene el mismo número tuyo. No, tiene otro y no te lo voy a dar. Me preguntan por aquí que sí es más joven que tú. No, pero esa es tu preocupación. Claro que no, me lo escribió un amigo. ¿Qué manera tienen con que yo tenga 47 años? Ya quisieran que te lo pregunte a tener mi 47, mi amor. Cada uno tiene su preocupación. Si es de tu edad, yo voy de robo. Eso es Eduardo para averiguar. ¿Qué no? ¿Qué te lo escribió, amigo? Míralo ahí, ¿qué dice ahí? Un chinchín. Es un chinchín. Pero ahí. Es un chinchín. Es un amigo. Si es de tu edad, yo puedo seguir feliz como quiera. Están los 40. Están los 40. ¿Con quién te gustaría casarte? Mira, a mí, te digo en serio, no es alguien que físicamente me diga, wow, porque si me dice físicamente me casaría con Ricky Martin. Me da igual su condición, no me importa. Me casaría con él. Pero si es en fundamento, en que me pegue, me contagie, esa, lo que tenga, el pasto que tenga con Chayán. Buen padre, esas caderas me matan. Arriba, arriba, arriba. Pero claro. Falta, mata, está ahí. Mi hermana, pero Omega está ahí. Ay, concho, le cae. Omega vive ahí. Por Dios. Claro, la vez que yo he ido a ver a Chayán con mi mujer, yo me quedo sentado y la dejo a ella, ¿no? Y le doy mi celular, tira todos tus fotos que tú quieras. Y con esa edad, esa energía, la experiencia, y el buen papá que es, y el buen marido que es. Y el día que llegamos, y el día que lo vamos a ver, cuando llegamos a la casa, yo le digo, ¿y tú quieres ir a mover para otro cuarto? Porque está fuerte. Después de ver a Chayán tres horas, venía a mirarme a mí de cerca. Vete a este locrio. A Niercita, concierto que yo quería casarte. Ay, Dios. Son muchos. No, pero uno. ¿Qué pasó? No, bueno, qué sé yo. Tenía uno en mente, pero voy a cambiar con el actor de Thor. Ah, con Chase Rutherford. Ah, pero que ustedes, ustedes no es para convivir, que ustedes lo quieren. Porque la esposa yo la sigo a él, Zapataqui. Ay, Zapataqui española, me encanta. Es buen esposo, buen papá, se ve muy bien, es como, él es como un esposo. Ah, Aquaman, él es la hija de El Horro. Sí, sí, sí. Aquaman no me gusta. Ey, 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 momoa. Momoa, momoa. Con ese y Brad Pitt, con eso. Momoa, Jason Momoa. Metió tres y ya, ¿o? Ya, el... Pero, Aniel, oye. El de todo lo Brad Pitt. Casi nada. Se va a tener que convertir a hombre y a musulmán para poder tener un harén. Brad Pitt me cae bien. Oye. No, es verdad. Ay, qué fino. Él es cool. Sí, pero Brad Pitt. Sí, pero de años. Como si él fuera como un 7-Eleven. Sí, como el tío. Pero dale un Denzel Washington. La verdad. Poca pionera. Dale un Danny DeVille. Morgan Freeman está ahí. Ahí está Morgan Freeman. Morgan Freeman está ahí. ¡Oh! Mira, a mí el único Thor, Thor me puede dar una pared sin problema. Una pintadita de pared me puede dar. ¿Cómo así? Sí, no, ya. Sí, sí, sí. Yo entendí. Eduardo, ¿con quién a ti te gustaría? ¿Tú sabes que después de un gran análisis... Esa no casa se murió. No, 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 esa no. Ah, ok. Galgador. ¿Cuál es? Galgador. La de la Mujer Maravilla. Ah, no, pero cuidado. Qué bien. Yo hablé de convivencia. Bueno, me están buscando para amanecer. Bueno, ya están hablando de Thor, Iván y Spider. No, no, no. Para planificar. Yo dije que era buen papá, buen esposo, se nota. Y ella se nota también que es una buena madre. ¿Quién es esa? Ajá. Ay, qué susto yo. Ajá, yo también. Una buena madre, una buena esposa. La de la Mujer Maravilla. Ay, ella se ve que friega bien. La de la Mujer Maravilla está bien. Galgador. Claro. Está bien. No sé quién es esa. Vamos a ver con quién te gustaría casarte. Con quién te gustaría casarte. 5, 40, 10, 6, 5. 5, 40, 10, 6, 5. Tú tenías que poner artistas más locales. Claro. Es que yo no me atrevo. Ajá. 5, 40, 10, 6, 5. Con el 8, 0, 9. 5, 40, 10, 6, 5. Con el 8, 0, 9. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora para gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Aló, buenas tardes. ¿Qué hay, mi hermano Manín? Dime, mi hermano, qué es lo que hay. Ahí está mi hermano Eduardo Santos. Ahí está todo ese equipo de estrella. Yo soy el chispero, mi hermano. Préndelo, chispa. Puede ser local, ¿verdad? Sí, claro, dale. Una extranjera, pero con Ivana Gravinovic. Ah, la Gravi, la Gravi. La mujer más bella que tiene este país. Ay, sí. Para que lo sepan. Yo no sé si a mi hermano me ha gustado casarme con ella, pero... Sí, sí. ¿De dónde que ella es? Serbia. Serbia. Aló, buenas tardes. Pero que ya le queda poco. Dímelo, mi hermano. Mila Robo. No, no, pero tienen que orientarnos y van a decir que fue a Oriente. No, ella trabajó en tal sitio, hace esto. La de la Laguna Azul, la parte 2. No, Mila Jobovic es la del quinto elemento. Pero que ya la primera... Ah, ¿qué es como atronadita? No, ella tiene una verruguita y es bella. Bella, bella, bella. Con verrugas. Con verruganos. Pamparan. Aló, buenas tardes. Pamparan. Con verruganos. Pamparan. Eso, llame mujeres. Dime, mi amor. Irving, escucha esta. No es mujer. A mí me gustaría casarme con Ana Simón. Nada más para ver si es verdad. Ay, yo quiero uno. Cañe con Ana Simón. A ver si es la verdad. Tú sabes lo que es. Hay que casarte con Ana Simón y después llega. Dime ahora, ¿qué hacemos? Y Ana, dime. ¿Cómo iba por hubo acotada? Mi comportamiento excesivo, diría. Ahora sí mueve. Ah, sí. Ya que es así, no. Hay gran oportunidad. Aló. Ah, pero bien. Sí, pero eso es el 60. Por la hora. Aló, buenas. Buenas. Dímelo. Con Diana Firpo. Con Diana Firpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vaya a pasar hambre. Eso becho. Ah, eso becho es a boca. Pero la comida tiene que buscarla tú, papi. Ella va a cocinar, pero la comida tiene que buscarla tú. Y busca bastante. Fuera de Cordiana y Bella. Hay un presupuesto. Diana y Bella. Chula. Chévere, chévere. Ella no bellís. Buena gente, buena gente. Chévere. No hay buena gente. El problema es ese, que tú casado con Diana. No, le tomo. Mi amor, pero deja la nevera tranquila. No, que a mí le tomo, que nomás eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo un carro? Hay que hacer una variática, una variática. Una gasolina. Hay que ponerle un balón. Si te casas con ella, le haces una variática aunque no se ponga flaca y ya. Pone la vega. Ah, sí. Pone la vega. Dame eso. Sí. Aló, buenas tardes. Se nos respetan, señores. Dímelo. Con Rorro. ¿Quién es Rorro? Ah, Rorro, la chamaquita, la española. Hay una española que tiene un marido, un novio que se llama Pablo y sale todos los días diciendo, yo a Pablo le cocino buenos y croissant. No, no, ella, 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 ella cocina bien, ella cocina muy bien y ella dice que hoy mi novio se antojó de un chocolate, de un chocolate. Pablo, porque ya se ha hecho Pablo. Pablo, exacto. Ay, yo sé cuál es una cosa. Pero ella arranca de, ey, pero arranca buscando el cacao, eh. Sí. Es desde allá, eh, porque mi Pablo se merece lo mejor. Si hay que hacer cacao, yo machuco el cacao, tuesto el cacao, hago el cacao, le pongo el cacao. No, espero que se hagan. Ay, no, después la foto de Rorro. No, Rorro, Rorro es una chamatista, se está haciendo polémica porque no es una niña. ¿Quién la quiere para casarse? No tiene que estar buena. Lo va a buscar, Rorro. No, está buena en la cocina, es para que la cocina. Pero es una niña. Aló, buenas tardes. Buenas, Rorro, ¿me entiendes? Buenas tardes. Dime, mi hermano. Techi Fatule. Techi Fatule, bien. Si yo fuera hombre también. Local, local. Muy bien. Como debe de ser. Sí. Aló, buenas tardes. Déjame entregarte. Aló. Una de fuera y una local. Una de fuera y una local. Dale. Megan Fox. Ahí sí. Uy, mamá. Muy linda. Álvaro. Uy, no. Eso es vaca. Eso es pudino. No lo dañan, ahora dale. Ajá. Más Amelia Vega, pero va a fuerza a uno. Amelia Vega, te pareció de ahí, sin problema. No me le pongan ahí, Teddy. Ay, María Santísima. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hello. Dímelo, mi hermano. Mane, mira, eso va como por etapa. Ya yo tengo cuatro. Sí. Entonces, cuando yo tenía como quince, era Florán, el de la chica del calma. Ay, 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 ay. Ahí sí, ¿verdad? Sí, la de los ojitos varí. Todavía. A mí me gusta. Gracias. Después llegué a los veinte y cuatro. Entonces quedé con Yolanda, el programa del nueve. ¿Recuerda? ¿Quién? Yolanda Martínez, o Mañán. ¿Sabes cómo el visor? ¿Como la mañana? Sí, Mañán. Mi amiga, mi hermana, una hembra también. Me aprovechaba para saludar Mañán también. Con todo el de aquí. Y ahora... Se está cortando, amiguito. ¿Dónde que tú estás? ¿El infierno? Mueve el cable, mueve el cable. Aló, buenas tardes. Buenas. Dímelo, mi hermano. Llame mujeres. Mañán, te voy a poner una de aquí y una de fuera. Dale, la de aquí. La de allá, la de aquí, Isaura Tavera. Isaura. Bella, mi amiga, bella, mi amiga. Sí, pero Isaura es una de las mujeres más bellas que hay en este país. Pero yo no me imagino Isaura levantándote con un quille. Mira, párate que tenemos que hablar. Yo me mando. Sí, voy, muchacho. Ay. Yo le digo porque le llamo a tu abogado. ¿Y la de fuera? Y la de fuera, la que firmó el Titanic. ¿Cómo se llama? Kate Winsley. Ah, Kate Winsley. ¿Pero ahora o en el Titanic? Pero cuando, cuando firmó el Titanic. Señores, pero es para casarse. Señores. No es para ser el Titanic. No es tan en moldo, sí. No es para ser el Titanic. No es para ser el Titanic. No es para ser el Titanic. No es para casarse, suave. Vamos, mira. Yolanda Martínez. Él mencionó Yolanda Mañán. Bellísima, Yolanda. Eso era, eso era el final. Yo veo a esas mujeres en la televisión, miren, y yo así, miren. Y nunca la he conocido. No. No, yo nunca he oído de ahí. Si la veo de ahí, la brinco. Que no. Ella fue allá. No, ella es bella, ella es bella. No, pero él no trabajaba allá. Ahí, a mí hay dos locales. Aló, buenas tardes. No, yo trabajaba ahí, ¿sabes? ¿Dónde ya fue? Aló, buenas tardes. ¿Dale, Marín? Dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? Johnny Estrella, hermano. Johnny Estrella. ¡Wow! ¡Qué rico, Johnny! ¡Patate ahí! ¡Estrella! Clarita, los locales tuyos. Mira, yo tengo dos. Pero... Yo lo conozco a todos, yo te voy a decir si te conviene. Sí, 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 es más que nadie. No, yo no lo voy a decir porque... Es más que nadie. Tengo que casarme con un local, con Daniel Santamaría. Ah, sí. Ah, sí. Desde que tengo su razón... Daniel Santacruz. Santacruz. Ah, yo te iba a preguntar, ¿y quién es? Sí, se merece lo mejor. El S&M. El S&M. Llega, llega con los cuartos de que yo robé el show y se lo tira a la mujer. Ah, sí, sí. Eso fue lo que hicimos, mi amor. Sí, ese tipo lo que hicimos. Es lindo, es lindo, es buen papá, es buen empujo. Es un empujo, es un empujo, se canta como los ángeles. Y yo lo conozco de quizomba. Quizomba, cuando yo tenía como 20 años lo escuché, imagínate tú si haces ya. Lo primero que yo conocí del país. No, ¿por qué? Y luego yo me quedaría... Sí, claro. ¿Y el otro local? ¿Qué le pasa? Ya no, te lo... Le cae un cliente, Ricardo. ¿Y el segundo? Los otros dos son feitos, pero son como que... Pero no lo acabes, ya no lo digas, no lo digas. Déjanoslo a nosotros, lo mandan a nosotros mismos. ¿Cuáles son los otros dos? No, mira... Mamá, ¿qué más? El chiquito Timba me encanta. Pero ¿cuál de los dos? Chiquito, chiquito, chiquito. No más no el piano. Pero es que es muy chiquito para mí. Sí, pero se le ve a un swing. El brío me encanta. Tiene unos bríos que tú no llegas temprano jamás aquí. Él por ritmo y por voz. O sea, tú lo ves y dices, wow, es que es chiquito, pero es bonitico. Y luego está mi Gillo Zarante. ¿Una guillada? Yo cierro el ojo y me quedo con Gillo Zarante. Que me cante todo lo que quiera ese hombre. ¿Qué verdad? Sí, sí, sí. Que me cante, que me cante. Oye, los hombres favoritos de Clara. Thor y Gillo Zarante. Exacto. Ya. Y este asunto. Ah, Gillo, sí. Es que yo me guío por el corazón, no por el físico como vosotros. Es verdad, es verdad. Que esa es la pregunta original. Gillo, 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 Gillo un buen tipo, Gillo un buen padre, un buen amigo, un hermano. ¿Quién a mí me gustaría casarme? Pero bueno, 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 no está. Cuidado, cuidado. Por eso te digo que yo cierro los ojos, yo cierro los ojos y que haga y me cante lo que quiera. Ah, no, el mejor. Yo voy a decir con quién a mí me gustaría casarme, pero por favor no abunden. Ok, sin y te vi, sin y te vi. Sin y te vi. No es de aquí, pero como yo sé que estamos en Cherche aquí, no abunden. ¿Por qué que yo la no? Sí, porque Paulina era como para dos meses, porque queda mil. No, no, pero esa jeva como que me inspira, como que es chula, sensible, como que vamos a tener buena química con Cani García. Ah, no, pero claro. Sí, por eso, exacto. Es Liseíta, pero te suelta. ¿Qué es ella? No, claro, porque vamos a ver, claro. Pero yo la... Liseíta, Liseíta. Pero esa jeva escribe, yo la noto como que pasar una noche hablando con ella y darle un par de besitos, debe ser una cosa loquísima. Ella tocando su guitarra, ella. Sí, exacto. Y hablando de libros. Paulina debe decir, mi amor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo que se ve así? Y toca rápido ella. Que como que atenta. Una monta. No, ella se le ve que... Tú no viste un solo de ella que ya tenía. Qué buena para conversar. Para conversar. Ey, adiós. Aló, buenas tardes. Dímelo, mi hermano. Con Clara, pase una parecita. ¡Ay! Con Clara. Con Clara. Pase una... Esto anormal. Una parejita. ¿Cómo debe ser? No, una pareja. Parecita, la tú te la escuché ahorita. Pase una pared, para pintar una pared. Una parecita. Oye, es que, oye, no se rían. Yo soy buena cocinera. Soy cariñosa. Soy atenta. Tengo experiencia. Si no, ¿cuál es lo de la pared? Exacto. Porque ahora yo me confundí. No se podía decir. Ahora estamos confundidos. Ahora yo me confundí. ¿Quiere la pared? En España se llama empotrar. ¿Para que la teten? Es lo mismo. O sea, para criar. ¿Para que no te quiere? Para que no te quiere. Ya, ya, ya. Es como la nevera que entra justo. Exacto. Que hay que presentar. Oye, perdón. Es como la nevera que se empostra justo en las medidas. Ya, él te quiere. Que no hay que presentar a la que entra. Claro. Tras, atrás. Hola, la pared. Entró ya. Hay que llevar una cinta. Un metro. Exacto. Pero por eso me estaba vendiendo que yo soy más, soy buena cocinera, soy buena gente. Claro. Acuérdate de eso, que después las personas llegaron aquí y a la comida no importa. Está bien para pasarte. Aló, buenas tardes. Eso es para dar los memorosos. Aló, buenas tardes. Hello. Pico y pala. Buenas tardes, Marín. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que? Con Nash, el abogado. Ah, no. Ah, no. Ay, ay, ay. Que no, póngase a la cola, mi hermano. Ah, sí, sí. Yo le doy mi alma, si ya quiere. El alma a mí me la doy yo. David pelea con Nash, no lo puede decir. ¿Verdad? El país acá arriba. David pelea con Nash. No, no, tú sí eres un sabor, David. El callado es lo que se arregla. Claro. Eso que a cualquiera que le diga, estoy como peleado con mi mujer. El río. Vengo ahora. Claro, es verdad. Es verdad. Vengo ahora, el huidero. Se le junta a la gente como que están haciendo una protesta frente a las casas. Nash, ese no te merece. Yo no te llamo con él. Un piquete. Mi hermano es uno. Los dos. Yo no te casaría con ella. Sí, porque también. El día que peleen, quédense callados los dos, porque él está bueno. El tipo se ve bien. Sí, el tipo tiene su bien. Tiene su bien. Hay que reconocerlo. O sea, un tipo con un buen cuerpo, un hermoso, inteligentísimo, también tiene su partida. Hay hombres y hay mujeres y uno tiene que reconocerlo. Claro que sí. Yo tuve una novia que me celaba con Karina Larrauri una vez. Ajá. Y yo le dije, ¿tú no has visto a Fede? El marido no ha visto a Fede. Fede anda así. Cuando yo voy a su casa, le digo, Fede, ¿te puedes poner un poloche? Por favor. Sabemos que tiene cualito. Lo peor es que él come arroz, pero parece que tiene 28 años haciendo ejercicio. El tigre siempre está rayado. El tipo de cuerpo que lo ayuda. Y siempre anda sin camisa. Mi amor, ponte una camisa. Porque lo va a poner de moda. Va a poner de moda el andar sin camisa. Me va a complicar. Y vamos a tener... No hay vaina más intensa que un nuevo fuerte. Se quita el tichel en todos lados. ¿Y este calor que le da? Le salió un cuadrito y ya. ¡Ay! ¡Qué calor, eh! ¡Ay, cuácatas! Todo de arriba. Pero ya, quiero que te arregle. Mira, se me ha roto. Espérate que te lo arreglo. Un nuevo fuerte no coge la botellita normal. Él arranca, dice, ¿qué? Y dice, hermano, apretando a él. ¿Cómo bebe el café? ¿Cómo bebe el café? Un nuevo fuerte. Un nuevo fuerte, dice, ¿qué? Tú sabes que es lo que pasa. Hermano, ¿qué jodés? Y cambia la flotilla. Fuera Chacabana, hay camisa larga. Chacabana. ¿Le pueden quitar otro botón a la camisa? Él a ver, se pone el último de abajo. Es abierto ahí, que se vea. ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! ¡Huele a peligro! ¡Huele a peligro! ¡Ay, Miriam Hernández! ¡Ay, Miriam Hernández! ¡Dios mío! ¡Qué mujerón! Muy linda. No, no, y una pierna. Sí, sí, sí. Por favor, que no cojan nada más la seña, que no se vaya ahí el audio y cojan la seña. Pero una pierna, mira. Una piernaza de ese gordo. Sí, sí, sí. Pero una hembra, miren. Sí, muy linda. Y una doñita, bien. Bien, para, para. Sí, sí. Como debe de ser. Tú sabes que uno ya... Sí, porque imagínate tú. Ya las que son muy jóvenes, ya pueden ser o hija mía o hija de mis amigos. Entonces ya a mí lo que me tocan son doñitas. No creo que lo que sale. Ah, no, buenas tardes. La dignidad. No, ¿verdad? Y los pies en la tierra. Ah, no. La Shakira. 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 Shakira, bien. Sí, pero es que con la suerte que yo he tenido, si yo hubiera estado junto con alguna Shakira, me hubiese escrito no o no. Yo entendí que la Chaca está afuera. No, la Shakira. La Shakira, Shakira, Shakira. ¿Sabes lo duro qué? Que cada vez que tiren una canción... ¿Al sol de hoy todavía ten eso? ¿Al sol de hoy? Todavía. A ella ya no lo quiere. Oye, cuando yo oí la de Bizarrap, que ella tiró, yo me tranqué en mi casa. No, pero después ya está con la de Karol G. Sí, no. Después de eso. Cool. Y la de Caldiví también. Y después está con la de Karol G. Sí, sí, ella se apunta a todas. Oye, yo soy Piqué y me recorto a Caquito y me voy para Israel. La de los hijos después. El boli subió un Instagram. Le hizo un EP. Yo creo que fue una historia. Y dijo el boli, dije, me dio mention. Suerte que el maní y yo nunca conocimos ninguna compositora en este país. Sí, porque Cani García es peor. Lo que pasa es que ella es... Sí, pero lo de Cani no menciona nombre. Y tú no sabes en qué época fue. Exacto. Tú no sabes en qué época fue, pero lo de Shakira es... Aló, buenas tardes. Pobre del Piqué. Sí, buenas, buenas. Dime, mi hermano. Dímelo. Oye, esa sonrisa de Anígel, yo me caso con ella de una vez. ¡Ay! Tú le pones la cámara a ella, fija, sí. Esa cámara, fija, me pone loco. Esa mujer es bella. Ay, 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 Anígel. Gracias, gracias. No, Anígel, qué chévere. Sí, chévere. Buena madre. Tú eres como buen coro. Y tu esposa, ¿verdad? Yo hago algunas cosas en la cocina. Pero tú eres buen coro. Ah, no, claro. Buen tercio. Buena. Y te le sienten las piernas. ¿Tú te acuestas, tú te acuestas? A tu esposo, en chévere. Yo jodo mucho, jodo mucho. Cuando se acuesta la cría, tú te coges una cupevin, una vaina, te sientes ahí con él. Bueno, así la acotás, ¿eh? Claro, porque recuerda que la cría ya está grande. Ay, que no te vas a chocar bien. Buenas tardes. Ay, Manín, ¿qué es lo que es? Dime, mi hermano, ¿qué es lo que hay? Oye, Manín, tú y yo vamos a tener problemas, hermano. ¿Qué pasó? Claro, porque nos gustan las mismas hembras, tí, a mí. Vamos a pelear, los dos. Ten cuidado. El que ocupa primero. Ya, escupí yo. ¿Con quién? Una de aquí y una de allá. Dale la de aquí. Soy la luna. Uy. Cuidado con Soyla. Dios mío, a mí me... No es que me dejó de gustar, empecé a respetar a Soyla. Ya cuando entablamos una amistad y ya, yo la quiero más de lo que pude haber fallado. Pero yo le tengo mala fe un tiempo a Soyla. Es que esa morena, mera. Esa morena tiene su... ¡Dámela de allá! Bueno, Manín, pues yo sí le tengo tiria a nada. Pero, espérate, se lo me va a dar, porque qué amor. La de allá. La de allá es Cani García. Ah, mire. Cani García. No, tú no ves que se ve chula. Pero tú sabías. No, pues es que yo... Tú sabes que las compositoras... A mí me dolió, mira lo que pasa. Edi Santiago, yo me enteré estos días que escribió una canción para su difunta madre. Yo dije, le dediqué una mala. Yo no sabía. ¿En serio? Y eso me dolió. A mí digo, yo dije, le dediqué una mala. Y eso era para su difunta madre. No me acuerdo ahora. Yo le dañé una pa' ver. Tú me quemas. No, oye, que tú me quemas. Yo le dañé. No, yo... Yo le dañé una a Pavel porque Pavel tiene una canción y yo le di una serenata a mi mujer con esa canción. Y al final te enteraste de la historia. No, no, yo me la sabía antes, pero cuando tú la oyes, te sirve para tu esposa. Sí. Pero entonces yo daba... Se llama Canción de Cuna para mi abuelo. ¡Ay! Pero sirve para la esposa incluso. Yo siempre hablo que hay una versión de Chilalín y Omara Portuondo que se oye de eso, que se oye hermosa esa versión. Y el mismo Pavel me dijo, oye, eso está criminal. Entonces, Pavel, yo fui a un concierto de Pavel y cuando él le iba a cantar dice, esta canción yo originalmente se la escribí a mi abuela. Pero el señor Irving Alberti le dio una serenata a su esposa y ya me la dañaron. Ya nadie piensa en su abuela. Es verdad. Ya cuando yo la canto nadie piensa en su abuela. Piensa en la mujer. Piensa en su mujer, en una novia. Gracias a Irving Alberti por cambiarle el norte a esta canción. Es que uno daña canciones sin querer. Aló, buenas tardes. Aló, bueno. Dime, mi hermano. Dímelo, te habla el negro Sunkard desde Washington, D.C. Ey, hermano, ¿qué es lo que hay? Tranquilo. Si claro que me quites el frente, yo no me voy a decir nada a mí. Ay, guau, corta. Se escucha muy mal, amiguito. Guau. Aló, buenas tardes. ¿Dónde que tú estás? Mani. Y no van a llamar mujeres aquí, eh. No, esto te dijero. Señor, te han espantado las mujeres. Algo he convertido. La maldad. Espérate, mani. Dale. Mani, tengo un fetiche con las mujeres. Ay, la more. Sí, pero es casarse. La more. Hay que ponerse a cola también, eh. No, y la more a toda. No, y todas esas cosas a ti. Por ella toda. Y por ella de esposa. Recuerda de eso. No, no. Recuerda que hay mujeres. Una que esposa y otra que no. Sí, de esposa. No, ya de esposa. En serio. Ella de esposa. Ahora te voy a dar la de allá. ¿La de allá? Sí. Me voy a llevar la more para allá. Para llevármela también. Local. La more. De allá. Ya llevo la more para allá. Y ya de allá. Matate, loco. La more. Arranca por 360. Va a dar falta o tú. Y el tres, la more. O sea, dentro de eso. Atención los tígeres. Que no crean. Porque ustedes la ven en Chercha. Sí, sí, sí. No, la more. La van a encontrar en una discoteca. Y ven, vamos allí. No. Que les hacen su lío. La more. Y le dan sus pecos a la more. No se va viendo las redes. Wey, que ahora que está lo de la more. Espérate, Eduardo. Tengo que felicitar a Albert, señores. Que haya. Mira. Me dio una enseñanza muy buena noche. Albert ganó. 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 Ganó siete a dos. Le di una pena al tíger. Pero tiene que seguir compitiendo ahora. Van a ser claros. Albert Mene es el compadre segundo. Haciéndose todo después de viejo. El competidor, ¿cuántos años tenés? Vio los jovencitos. 22. No fue de robo. No, no fue de robo. No, mi trabajo es peor. Mi trabajo es peor. Mi compadre. El que estaba jugando a Albert. Albert tiene casi 40 ya. Yo voy a jugar con Albert. Yo voy a jugar un día. A ver si es verdad. No, no. Por lo mismo que fue el swing. Yo le digo a Oscar, que estaba con nosotros. Yo le digo, Oscar, yo no sé si él va a ganar. Yo no sé si él sabe jugar. Yo nunca he venido con el de Tokoro. Pero yo lo que sé es que tiene swing. Porque él parece como que está firmado. Y no por la NFL. Por un swing. La vaina esa, de esa vaina. De tenis, de tenis. Y yo que sé de esa vaina. ¿Por qué yo lo estoy adivinando hoy? ¿Qué es el N.T.L.? ¿N.T.L.? Tú no sabes si así, pero en el de Tokoro. No, yo no puedo la mentira. Yo le dije NFL a él. Si me descule, bueno, pues ya, me lo compasó. Sí, te lo apuntamos. Le digo, apúntame ahí. Yo no sé. Mira, se puso una cosa como Rambo de los N.I. Sí, yo lo vi. Se puso uno tenis como que brillaban, que tú lo mirabas. Y un bulto de lo que usé nadal. Y yo, hermano, le di una peda. Se dio dos mentores. Oye, le di una peda a ese tipo. Y también Pedro Grisanti, usted conoce a la abogada. Claro, Pedro. Lo que pasa es que Álvaro llevó. Oye, allá había una cartelba de tigres. ¿Tú sabes que eso es un juego de ricos? No puedo hacer bulla. Sí. Ahí había una bulla, hermano. Comenzando por la mujer. Eso es una bulla. No, pero lo van a botar. ¿Y dónde era? En el jaraguá. En el jaraguá, a botar los ricos. Ah, no, pero lo van a sacar. Le quedan dos torneos. Yo te enseño lo que le quería a Álvaro. Yo digo, Álvaro, tienes que educarnos. Yo no sé mucho de eso, pero ese juego no lleva bulla. No, pero oye, durante el juego no se debe hacer bulla. Sí, porque tú eres tenista. Sí, si dais un punto, tú puedes aplaudir. Oye, nosotros lo aplaudimos cuando comenzaban. En el medio y afuera. Los tigres llevaron un bato para alguien. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, señores! ¡Eso es obvio! ¡Eso es obvio! Como una mujer. ¡El pastor! Entre los tigres quitados y Álvaro Cristiano y todo. Aquí las mujeres se han desaparecido. Aquí da una brega. Y yo estoy loco para hacer un lío sin querer. Manny, espérate. O sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero a ti no te ha pasado que tú escuches una canción al principio y tú dices, me gustó, déjame enseñar a ser a mi mujer. Entonces tú se la pones entera y la baila como que se daña. Y se dice que esa parte no va. Yo te amo y te quiero, pero recuerda que tú eres una traicionera. ¡Guau, qué canción! Me amó, oye, esto te la dedico. Yo te quiero y la voy a salir. Yo dije, esa parte no, esa parte no. Yo te quiero, pero tú eres mi moral. Tú sabes que la canción Hablando En Serio había una parte que decía no quiero tu amor por un momento y luego arrepentirme de lo que pudo ser. O sea, una parte bonita. Entonces yo nada más había oído esa parte. Para ti. Atiende, mi amor. Te mandé a pedir una canción. Y cuando arranca, yo nunca la había oído desde el principio. Hablando En Serio, será mejor que nos sigamos adelante. ¡No, no, no! ¡No, no, no!